Hola amigos bienvenidos a la cocina de Sonia, el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos chilaquiles rellenos de queso mozzarella, espero les guste la receta, bueno vamos a ocupar queso mozzarella, tortillas de maíz, vamos a llevar a hervir y tomate y chiles serranos, vamos a calentar las tortillas en un comal, solo las queremos que se suavicen un poco, vamos a poner el queso, así voy a estar haciendo todas las tortillas que voy a necesitar, vamos a estar haciendo como unas quesadillas prácticamente, así quedaron, las vamos a cortar en cuatro partes, ya que las tenemos todas cortadas, las vamos a llevar a freír en aceite, y vamos a dejar que duere muy bien, con cuidado porque el queso brinca, voy a poner aquí un papel absorbente, así voy a estar haciendo, todas mis tortillas, vamos a poner los tomates de los chiles al licuar, con un poco de comino, dos dientes de ajo, y consome de tomate, igual puedes usar de pollo, aquí quedaron, aquí quedaron, ya mis chilaquiles rellenos, con un poco de comino, vamos a agregar la cebolla, a freír, vamos a agregar la cebolla, vamos a agregar la cebolla, cuando empiece a hervir, vamos a agregar, vamos a agregar, los chilaquiles, le voy a agregar la cebolla, son una delicia, los voy a acompañar, con dos huevitos estrellados, aguacate, cebolla, y queso cotija, también les puedes poner crema, pero no tienen, y así quedan, quedan deliciosos, adiós, nos vemos pronto, con una nueva, y deliciosa receta, adiós, deliciosos,